Música Yo cuando vine aquí no vine para quedar quintos, vine para jugar un playoff, intentar ascender con el Oviedo y vine para jugar el playoff e intentar quedar primero. Para llegar a quedar primero tuvieron que transcurrir, en nuestro caso, 33-34 jornadas, pero yo vine en 38 jornadas para quedar primero, ese era mi objetivo y para intentar ascender al equipo y por supuesto que no solo estoy preparado sino deseando que llegue ese momento. Creo que todo lo deseamos, que todos estamos disfrutando de este año, por fin se disfruta un año de fútbol en Oviedo y todos queremos ver ese día el Tartier engalanado y queremos ver a nuestra gente animarnos y nosotros intentar luego que disfruten. Música 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 Música